¿Cómo estás? Reunión de trabajo más que de placer. Vamos a tratar con Renato varios asuntos referentes a la capacitación de los choferes. ¿Seguro? Es que a mí me dijo un pajarito que era una comida de placer. Una especie de celebración o algo así. Jamás mencionaron algo acerca de eso que tú me dices. Y hablando de eso, dile a Renato, que es un mal amigo. Tiene mucho tiempo que llegó a México y no ha sido para llamarme siquiera. Bueno, perdónalo. Ha tenido muchísimo trabajo desde que llegó. Ni tiempo ha tenido siquiera de descansar. Y mucho menos de visitar a los amigos, ¿eh? Y bueno, en cuanto a la comida, pues, quien te haya dicho eso seguramente no está bien enterado, Romina. Como te digo, es una comida de trabajo. ¿Estás tratando de decirme que no me puedes llevar? Bueno, perdóname, Romina, pero no creo que sea conveniente. Mejor te llamo el lunes y vamos a comer, ¿te parece? Sí, pues, ¿qué otra me queda? Bueno, te dejo que te diviertas mucho. Digo, que todo salga muy bien en tu reunión de trabajo. Besos. Besos, Romina, divos. Disos. Lula 8. La geria. La geria. ¿Alguna? 것도. La geria. La geria.